Para este maquillaje me inspiré en esta pintura de Amber Carr Art La pueden buscar así en Instagram, tiene trabajos espectaculares Y bueno, vamos a comenzar tapándonos las cejas con pega de barra Esperar que se seque y luego la vamos a sellar con polvo En este caso estoy utilizando polvo traslúcido Me va a permitir tener un espacio para tapar Con esta pintura blanca que estoy utilizando aquí Esto está haciendo que la superficie sea mucho más lisa y fácil de aplicar todo el producto Ahora estoy colocando esa misma pintura por toda la cara difuminando con esta brocha Hay momentos en donde es más fácil difuminar esta pintura blanca con los dedos Aquí verán que lo estoy difuminando directamente con los dedos a diferencia de hacerlo con la brocha Luego lo voy a sellar todo con ese mismo polvo blanco para hacer que se mantenga y no se mueva Para comenzar con el contorno con esa sombra morada Aquí me estoy fijando directamente en la fotografía Viendo en donde están las sombras Y haciendo el contorno prácticamente igual a lo que veo en la pintura Estoy comenzando por el cuello, mis mejillas, a los lados de mi frente Y también luego voy a comenzar a maquillar los ojos Siempre con ese mismo tono morado Lo que estoy haciendo aquí es definir más mi ojo con esta brocha para difuminar un poquito más grande Y estoy maquillando incluso por encima de mis cejas Comencé a hacer las sombras como las veo en la pintura Un poquito de contorno en la nariz Y así continúo haciendo en toda la cara Siempre comparando en donde veo las sombras en la pintura para aplicarlas a mi cara Por supuesto también influye mucho en donde vas a hacer la pose Para que se entienda de donde viene la luz Ahora para las mejillas estoy utilizando un rosado neón prácticamente Para colocarlo justo en mis mejillas para que se vean bien definidos allí Es una payasa al final y pues el maquillaje siempre es un poquito más exagerado Siempre estoy usando la misma paleta Es una paleta de sombras de colores, de todos los colores Es la Morphe 35B Pero hay muchísimas paletas en el mercado con la que puedes hacer esto La de NYX Otra incluso de Morphe que es nueva Pero puedes utilizar las paletas que tú quieras Sin distinción Y aquí estoy comenzando a hacer las cejas Y estoy empezando con un lápiz negro Posteriormente las voy a intensificar con una pintura negra Que es como una body paint de NYX Con esta pintura negra hice todo lo que tiene que ver con el maquillaje negro El delineador de ojos, las cejas y el maquillaje superior en el párpado Siempre tengan muy clara la referencia de la foto que estén usando Para intentar recrearlo lo mejor posible Tenía tiempo que no hacía el audio Así me siento rara Aquí ya me he maquillado las lágrimas negras Pero voy a hacer las lágrimas de verdad Estoy agarrando la misma pintura blanca con la cual me maquillé todo el rostro Y estoy haciendo primero la lágrima directamente La forma general Luego le voy a comenzar a hacer un poco de sombras Con sombra azul y un poquito de sombra negra Ya van a ver más adelante cuando le coloque las sombras a esta que me estoy maquillando acá Me parece que quedaron súper realistas Y esta técnica la vi a una chica en YouTube Ahí estoy colocando la sombra azul con una brocha bastante pequeñita Una brocha de detalle Y luego en la parte de abajo justo en donde se ve la gota un poquito más gruesa Estoy colocando un poquito de sombra blanca para iluminar y hacer que se vea como en 3D Con esa misma pintura negra de NYX me estoy maquillando los labios Y luego le voy a colocar un poquito de iluminado blanco en la parte de abajo y en la parte de arriba Para el cuello de este payaso utilicé una guirnalda que tenía Y la coloqué en un pedazo de papel Y me la amarré con una goma en la parte de atrás Y así quedó este look Espero que les haya gustado Si lo llegas a recrear por favor etiquétame Me encantaría verlo Y me gustaría mucho que lo intentara Porque esta técnica de las lágrimas me encantó Gracias por ver y les mando un besote